Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos en el capítulo final de Trine 2. Así que ya hemos descubierto que la tal Rosabel era una impostora, que la heredera era Isabel. Y así que vamos a darle lo suyo. ¡Vamos a empezar! ¡Asfaltemos esta guarida! ¡Hasta luego, eh! ¡He hecho bien en tirarme! ¡Sí! ¡Asfaltemos! ¡No lo ves! ¡Ahí! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó, güey! ¡No! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Es para que veas, coño! ¡Ahora! ¡No, pero! ¡Ah, vale! Es que me han cambiado las flechas. ¡Ahí! ¡No! ¡Pero por qué te desvuelta! ¡Porque tengo que pegar un flechazo! ¡No me abonás, eh! ¡Porque mira! ¡Ahí! ¡Me choca! ¡Ale! ¡Entonces quiero pegar un flechazo! ¡No llego! ¡Baja! ¡En qué te he enganchado! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Me mato y ya está! ¡Y ahora sí llego! ¡Ahí! ¡Dale! Desde la torre más alta de conquista se tiran mis victorias, y el dolor y la pena son mis esperanzas, pues todo el mundo es historia. Que fluyan mis lágrimas oscuras, mis fracasos dejadme llorar. Donde el ave nocturna su canto murmura, en el olvido dejadme morar. Los otros jugadores. No había pelotita, ¿verdad? No, creo que no. Corramos. ¡Otro, otro! Ahora me han hecho los cofos del juego. Un cuadro correcinable. ¡Oh! ¿Este quién es? La mala. Pues a verlo. Es un poco triste. Parecían tan felices juntas. Esperad, hay algo que creas del cuadro que están... ¡Oh, un pasajudo secreto detrás de un cuadro! ¡Nunca lo había visto! Esto es utre. ¡Oh! Ya está, fin del juego. Ya está. Game over. The end. ¡Princesa Isabel! ¡Oh! ¡Cuidado, tus salvadores! Despierta, majestad. ¿Nos oyes? ¡Estás herida, princesa! ¡Te liberaremos enseguida! Los héroes gritaron y llamaron a la princesa, pero esta no despertó de su profundo sueño. No nos oye. Parece inconsciente. ¡Claro! El hechizo del sueño encantado. Es casi irreversible. No deberíais estar aquí. Así que el artefacto de las almas está unido a vosotros. Me pregunto qué le pasará cuando estéis todos muertos. El artefacto nunca te ayudará. Nunca te saldrás con la tuya, sea cual sea tu retorcido planeta. ¡Silencio, Escoria! No pretendía que el bosque robara los poderes de Isabel. Pero con vuestro artefacto, podré poner orden en estas tierras. Primero, tengo que librarme de vosotros tres. Os presento a mi mascota. Un perrito. Vuelvo a pulsar para saltar. ¿Qué? ¿Qué hay agua? No, agua. Échale agua. No. Me mataron. Me mataron. No. 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 Level. No. Buenas. Me mataron un bocado de Señor. Ahora, me hemos roto un prendo. Buenas, una. Guarda, 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 guarda Harga. Hay queühren de darle agua por aquí. Apuntana los pendientes. Pero me rapa la tabla. Toma. Asi, hermano. No, como baila la planta. La marchita. Mira cómo doble regalo. Bien. Bien, regalino. Joder. Si, no era lo que fuera, no. ¿Qué bichito? ¡No! ¡No! Están matando a los bichitos esos chicos ¿No? Nos quedamos en lo medio Pone reiniciar nivel, no ponen... Por la mierda, porque carga ¡Vale! ¡Vale! ¡Mal momento para aparecer! ¿Y si? ¿Y si la turba? Si, la turba es porque revirme un cuerno, no sé Un cuerno de mamón ¿No he quitado otro? Si Aperiñita Vale Si me ve en la imagen Si, si Hace falta otro Por ahí a otro lado Me sentirá fuego Yo os protejo No 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 Le he reventado la cara Le he reventado la cara No No llego a alguien No 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 No, mierda Detrás mía Estupendo, buena Cuidado Buena Si No Solo le queda uno Detrás, detrás, detrás Lleva, cura, cura, perfecto Uy Hago A ver si Si lo puedo Ahora Que bicho Que 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 cura, que curao Ahora Olé Olé No, quítate, se explota Ahora se ponga y se muere Bien Oh, se cayó Se cayó wey Quentin Las piedras que sujetaron a la princesa durmiente Isabel se desenredan y se retiran Que Que, que sucede Estoy viva Rosy Los sorprendidos héroes vieron a Rosabel caer al lago subterráneo Isabel se lanzó tras la sombra de Rosabel Tras un momento Tras un momento Isabel regresó llevando a su hermana Gracias por liberarme, héroes Es un placer conocerte, princesa Ojalá las circunstancias fueran más alegres Rosy Siempre fue muy tozuda ¿Podemos traerte algo? ¿Una toalla? Solo quiero irme a casa Me temo que el castillo está en ruinas Por no mencionar que las tuberías tienen problemas graves ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los portales han desaparecido Entonces El trine apareció Y esparció la luz dorada por la caverna La luz se hizo más cálida y brillante Rodeándolos a todos con un manto invisible de bienestar y seguridad El túnel cavernoso desapareció El trine devolvió a nuestros héroes al mismo bosque donde el mago y el caballero Se habían encontrado al principio de su viaje Hemos hecho lo que debíamos El reino está a salvo y los bosques han vuelto a la normalidad ¿Cómo lo hemos hecho? Era la magia de Isabel lo que afectaba al bosque Ahora que es libre, ha vuelto el equilibrio No Se me olvidó traer esa agua mágica para las patatas Toma Tengo un odre lleno de agua mágica Oya Al final eres una buena chica Son cinco monedas de oro ¿Qué? ¿Ya has conseguido una corona? Los tres héroes pasaron la noche hablando de su gran aventura Antes de volver a casa La princesa y las calabazas habían sido rescatadas Y la gran aventura llegó a su fin ¿O no? ¿O no? Chon chon Fin? ¿Qué más quisieras? Tenemos una sorpresa Oh, 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 goblins están aquí Chon chon Una noche tenebrosa Una noche tenebrosa Figuras siniestras se movían en los bosques Junto a la cabaña de Amadeus No hay ni rastro de ese maldito marido mío No hay ni rastro de ese maldito marido mío ¿Qué significa esto? Soltadme ahora mismo Esos héroes inútiles no nos chafarán el plan esta vez Voy a contaros una historia que da más detalles sobre los goblins que vimos en tierras salvajes Mientras los goblins hacían sus fechorías, nuestros tres valientes héroes regresaban de su misión Amadeus, Pontius y Zoya, héroes del trine, habían vuelto por fin de un largo viaje por tierras distantes Oh ¿A qué? ¿Os pensabais vosotros que iba a terminar esto? Se habían colocado faronillos y ornamentos por toda la ciudad para celebrar el regreso de los héroes Pararon en la taberna para disfrutar del calor del fuego y oír las últimas noticias Y Pontius, claro está, estaba deseando darse un gran festín Un momento Los campeones han vuelto y tienen sed Será mejor que vuelva con Margaret No quiero más líos, ya he tenido bastantes dragones Cuanto silencio ¿Dónde están todos? Tengo la sensación de que se nos olvida algo Veamos Rescatamos a la princesa Y rescatamos las calabazas ¡Goblins! ¡Goblins en la muralla! ¡Esconded a los niños! Vaya Con inferradores Un punto de instrucción Digno de una pelea de taberna Esto no da kan ¡Goblins! ¿Dónde va a cambiar de ropa? ¿Has visto este? ¡No! ¡Hace un trampolín! ¡En este tequi anda! ¡Esa de ahí! ¡Esa de ahí! ¡Esa de ahí! ¡No! ¡Esa de ahí! ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Si es que! ¡Ese fue solo! ¡No! 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 ¡Esa de ahí! 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 Es una catapulta, ponga ahí. Falta. Qué asco. Se va a caer. Vamos con una cajita, venga, para que el niño se le pregunte dentro. Pon. Cuidado. Edita una caja. Venga arriba. O eso. ¿Alberré? No. No. Se ha caído. Allá va. No. Se ha roto con algo. Coge la caja. Coge la caja. Tole. No. Se ha roto. Lo debe estar ahí arriba. Coge la caja. Tu me llevaso. Ok. Hasta luego. No. ¡Noooo! Dale la palanca, no la suerte ¡Lánzame! ¡Va, va, va! Y eso es lo que me ha pasado antes, que se me ha quedado ahí ¡Wow! ¡Sonado hueco! Y mientras tanto... ¿Dónde estás tú? ¿Estás allí? ¡No! ¡Había hecho bien! ¡Me había alejado demasiado! ¡Ay Dios mí! ¡Ya está! Haciendo trampa Si no hago trampa Hay que jugar con el sistema ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! ¡Hala! ¡Coño, yo soy un mago! Pues ya está ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Un cofre, un cofre! A ver qué hay aquí ¡Un poema! El horno de peni aquí al lado vende manjales dulces e insalados La empanada de carne debéis probar Y la tarta de manzana os hará suspirar ¿Quieres una empanada de carne? ¡Yo también! ¿Qué empanada de carne? ¡Yo también! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Oís un ruido que se acerca? ¡Hostia! ¡No! ¡Un gorrino! ¡Que de repente me apetece gritos y no! ¡Jajajajaja! ¡Yo quería el gorrino! ¡Uy! ¡Revivirme! ¡Revivirme! ¡Que me muero! ¡No te ríe vivo! ¡No lo sé! ¡Ambres res! ¡No funcionan las palas! ¡Corre, corre! ¿Ya están? ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡No! ¡Me has movido! ¡Reseteadme! ¡No! ¡Están moviendo todo! ¡Coño! ¿Y te van a comer las funciones? ¡Divinidad! ¡Ahí arriba hay un punto de control, reseteadme! ¡Que coño crea! ¡Pero para subir es difícil! ¡Ambres reseteadme! ¡No me miren eso! ¡Te has cargado la casa, eh! ¡No digo yo! ¡Ahí vive una familia! ¡Y viva! ¡Mira! ¡Ahí arriba! ¡A ver si puedes moverla con la magia! ¡Oh! ¡Ya no hace falta! ¡Sí! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Para arriba! ¡Vale! ¡Quipo! 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 ¡Que tengo que regar la casa! Es que... es una... es que ahí arriba uno ya. Nuevo nivel. Espera, y si me pongo yo así... Enganchate al otro lado, enganchate al otro lado. ¿Sí? Es que me he enganchado ahí. Es que no... no lo hace bien. Mmm... y si me escuardo. Cierto. No sé, yo creo que ya está. Nos vamos para bomberos. Toma. ¡No! ¡No! Uy. No sé si me mueven todo, si me matan. Mejor no te ríes. Ya. ¡Uuuu! ¡No, paloma! ¡¿Cómo pasa?! ¡Jo! ¿Por qué? Tira al lado, tira al lado. Tira al lado, tira al lado. Es que es complicado la vida. Hay puntos de control por ahí. Atrás. ¿Por eso? ¿Por qué me han matado? Se ha matado Paco. Arriba del... ...pupo. Sí. Venga. Derecho, derecho, derecho. Venga, vamos a subir. ¿De la fuerte? Eso es. Venga, a cualquier cosa. No, no me... Tiene que matar. No, salera, eres yo. Salera! Dale. Yo no soy yo. No, es que me he estrellado. Bueno, me he estrellado. Me he matado. Me he matado un golpe. Salten para sanarme. Me he matado. Me he matado la caja, eh. Me he matado la caja. ¿Pero qué era? Me he matado la caja. Nada, ya no puedes subir porque nos giras de en medio. Y me he matado. Vamos. No. Yo he pasado. Te va mucho a la derecha a teletransportar. No creo. Intentarlo. Usa eso. Usa... Gira lo si puede. O lo si. Bueno, ahora no veo, pero bueno. Vamos a coger el hilo de esto. ¿Arriba había algo? Se ha cogido. Se ha cogido. ¿Este? Eta. Va. Y ahora nos buscamos una vida con él. Que con él te va a ser... A ver, vuelta. A ver, vuelta. A ver. Vale. ¿Aquí? Vale. Vale, ya te he hecho un terío grande. Ya, ¿no? Sí. ¡Hacks! Mira, ahí hay uno. No, necesito los codos. Yo necesito que te quites. Pero bueno. No, necesito. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Vamos a hacerlo bien, coño. Ah, ya. ¡Uh! Ah, me la he caído de bolita. Y abajo también. ¡No! Detransportate. ¡Hallade! ¡Ah, ya te vas! ¡Que, que, que! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Viva la pelota! ¡Ah! ¡Eh! a la poza a ver que he jugado no está todo arriba si no vale no no ves nada estás viejo hay que ponerte gafas o algo eh va, tira pa'lante y atas por culo los tanques no hacen los tanques tienen que estar de otro lado dos puntos uuuh toma eh ahi esta no te preocupes por ella seguro que es capaz de descubrir juego contra el que se atreva a mirarla mal es verdad vamos a ocuparnos de estos goblins a ver no 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 agua ah mierda no 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 oh mira enganchan engancha posibilidad enganchan si well para la izquierda se no ¡ahatt Kollege! ¡Hacks! ¡Hacks! ¡Uy! Una cajita ahí ¡Nuevo nivel! ¡Nuevo nivel! ¡Nuevo nivel! ¡¿Eso qué?! ¡Un transporte! ¡Un transporte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Yo lo tiro todo! ¡El suelo no a la lava! ¡Yo me lo tiro todo! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Hemos destruido el transporte de Capu! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Muy bien! ¡No! ¡Para delante! ¡Muy bien! ¿Y la palanca para qué sirve? Para la de... la pala de arriba. No. Así. 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 ¡Ya! ¡La cadena! ¡Eh! 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 Ahí arriba una gorda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué tal, marco! ¡Eh! ¡Eh! Dale. En medio no la he cogido. ¡Oh! ¡Espresa! ¡Necesito una ayudita! Ahora. No. Un poco. Un poco... ...egible pero... ...mediato ha estado. Ahí. Hay que después de los... ...machos. Tengo otra martillata. ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? Giro Vale, un poco me mata Vamos a ver Aquí hay una piedra ¿Qué puede ser? ¡Eh! ¡Que se mueve! ¡No! ¡La piedra! ¿Dónde está? Al revés se podría poner hasta que se suba el nivel del agua Lo gira es esta paja Arriba o abajo Lo gira mal ¡Vamos! Cuidado ¿No hay alguna manera de destruir los carros? No hay ninguna manera Claro, le quité la... Seguro que le he echado, coño Hay otro, por allá arriba ¿Dónde lo llevo? ¿Qué? ¿Qué hay en la charla? Agh What? ¿Qué? 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 ¿No ves el... El bazook? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me he hecho? Es una catapulta. Cuidado. Enhebrado. Estamos ahí. El escudo magnético no servirá para mucho, ¿no? ¡Dale, dale! ¡La cárcel! ¡Son aliados nuestros! ¡Son de la Alli! ¡Corren! ¡Ven a los pantanos! ¡Hostia! ¡Tienen un troll de las cobertas! ¡Los han matado porque han quitado el ángulo! ¡Me pega la esquina! ¡Oh, bien! ¡Saltame! 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 ¡No! 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 El martillo maldito le... Pobre el martillo maldito Lo tira, lo tira No sé, pero yo le cargaba en plan de... Off-blocks u the river Vale, habrá que darle ahí Creo que estaba pegándole antes Tach, tach, tach Vuelve a musar para asaltar Mentidos por Wis... El trío fue transportado a tierras lejanas Por una terrorífica bestialada ¿A dónde la llevan? Los Goblins habían amenazado con hacer daño a Margaret Si los héroes volvían ¡Cobardes! ¡Cobardes todos! ¡Raptor a una mujer inocente! Deciémoslo en mujer La nueva aventura había dado un giro terrible ¡Oh, Dios mío! Eso no lo pones ahí, lo de raptar a la mujer y esas mierdas Nooo, esos son comentarios que dicen los héroes Y hasta aquí, hasta este giro de los acontecimientos Llegamos Nos dejamos por ahí Así que dadle a like, comentad que os ha parecido y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! Adiós